Saludos amigos de Krause Reich. En esta oportunidad les tenemos información que viene desde los Estados Unidos donde en dicho país se ha reunido el presidente iraní y el presidente francés con la finalidad de solucionar los problemas que se viene presentando en la región árabe. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y de su agrado. Empecemos. El presidente iraní Hassan Rouhani se ha reunido con su par francés Emmanuel Macron con quien han abordado vías para la reducción de las tensiones en la región. Rouhani en esta reunión celebrada en la ciudad estadounidense de New York donde se encuentran para asistir al 74º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha destacado la iniciativa de paz de Hormuz que busca preservar la seguridad de la región. Conforme a la página web de la presidencia iraní, Rouhani dará a conocer esta propuesta de paz el día miércoles durante su discurso ante la Asamblea General en la que también explicará la posición de la República Islámica en los asuntos regionales e internacionales. Los dos líderes han intercambiado también opiniones sobre forma de salvar el acuerdo nuclear del año 2015 de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta de quien Estados Unidos se retiró en el mes de mayo del año 2018. Por otro lado, el mandatario persa ha rechazado durante la cita con Macron la acusación de Francia, Alemania y Reino Unido de que la República Islámica estuvo detrás del ataque del pasado 14 de septiembre contra dos de las principales refinerías de Arabia Saudí, cuya autoría se atribuye al ejército yemení en respaldo por el movimiento popular Azarolá. El mandatario galo por su parte acogió la propuesta de Rouhani a favor de la seguridad regional y luego describió los esfuerzos de París para ayudar a implementar el Plan Integral y demandó la cooperación de Europa con las otras partes del acuerdo, particularmente Rusia y China. La agenda de Rouhani incluye reuniones con varios jefes de estado y gobiernos, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres y dirigentes de organismos internacionales. Asimismo, mantendrá encuentros con altos ejecutivos y élites de los medios de comunicación en Nueva York, un grupo de élites de la política exterior de Estados Unidos y entrevistas exclusivas con algunos medios internacionales. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿cuál crees que sean las consecuencias de la reunión entre el presidente iraní y el presidente francés en busca de solucionar los problemas en el Medio Oriente? ¿Creen que Estados Unidos intervenga en este aspecto? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krausser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.